Comenzamos esta semana con el video de la banda Dream Evil para su canción Fight in the Night. Un video que comienza bastante serio y luego tiene un cambio a un tono un poco más humorista. Valente, si pudieras resumirlo en una frase, ¿cómo sería? Motociclistas disfrutan de un picnic al aire libre en el parque de su barrio. Claro que sí, porque podemos ver a esta banda de moteros que tienen sus chalecos de cuero, se suben a motocicletas y coches, parece que van a realizar algún tipo de actividad vandálica, pero se tiran a la grama con una toalla y empiezan a jugar con los diferentes juegos de niños que hay por ahí. El sonido de la canción me gustó, es rápido, es interesante, les invitamos que vayan a verlo. El siguiente video que vimos es de la banda italiana Wind Rose, quienes se encuentran actualmente de gira por Latinoamérica con su canción Rock and Stone. Valente, si pudieras resumir este otro en una frase, ¿cómo sería? Mineros son abducidos por aliens para encabezar el festival de su planeta. Y vemos a los chicos de la banda que se los llevan a otro planeta para tocar. Me gustó bastante esta canción, es muy de corear. ¿Qué te parece a ti el sonido de Wind Rose? Fíjate que es un sonido con el que no he conectado. Entiendo que su música está pensada justamente en conectar con la gente, hacer como estos himnos de estallo, por así decirlo, donde todos los corean. Pero yo personalmente es una banda con la que no he logrado conectar. Estuvieron aquí en México junto con Dogman, tuvieron buena recepción. Quizá en algún punto lo logre, quizá no. Me gusta el concepto de Dwarf, del Señor de los Anillos. Acá en un inicio ya se fueron al espacio, ya dejan la tierra media totalmente. Pero en el futuro lo dirán. ¿Y qué me dices del nivel de producción del video? Bastante... Sí, bastante, bastante gamer. Justamente este video es la colaboración con un videojuego. De idea igual de enanos que son un first-person shooter que les pasa con enanos como protagonistas. Entonces tenían que hacerlo así, ¿no? Tenían que hacerlo con personajes que van a salir en el videojuego. Tienen que poner toda esta animación digital. Se me hizo raro, por decirte honesto, que sea el primer single, si no me equivoco, de su nuevo disco o una colaboración con una marca de videojuegos. Pero también puede ser una buena estrategia de marketing para llegar justo a otro público, ¿no? Sí, bueno. El siguiente video que vimos estoy seguro que ha sido más del agrado de Valente, tanto en su imagen como en su sonido. Hablamos de la banda Deathless Legacy, y en la camiseta, para la canción Absolution. Esta es una banda italiana, no muy conocida realmente, pero que a mí me ha gustado su sonido, ya que no dependen de las voces guturales para lograr un sonido bastante oscuro. ¿Qué te ha parecido a ti el sonido de esta banda y el video? Pues te voy a preguntar por la playera, porque está muy buena, la verdad. Muy buena banda, muy buena banda. Como comento, es una banda accesible. Una banda que sí tiene su esencia musical de arquetona, pero no está tan atascada. El video me parece bueno, me parece que es un video correcto para una banda de metal. Entonces creo que es una muy buena puerta de entrada para conocer a Deathless Legacy, que como comentas, no es una banda quizá tan conocida, tan viral, pero que puede llegar a ser. Sí, les invitamos que vayan a verlo. Creo que es una de las bandas emergentes. Lo que hablábamos antes, la escena italiana que merece mucho la pena ver. Ahora, un artista emergente que está lanzando su primer disco, que necesita el apoyo de todos para darse un nombre en el mundo del metal, no es Simone Simons, pero vamos a hablar de ella ahora mismo, con su video para la canción R.E.D., que es Red, que tiene sus siglas en inglés. Valente, este es un video del ciclo promocional que está teniendo Simone, con su próximo disco debut como solista. ¿Qué te ha parecido el sonido de la canción y cuéntanos qué te ha parecido el video? Sí, fíjate que este es el tercer lanzamiento de Simone Simons, alguien que está en la dura batalla de crearse su nombre en la escena metalera, claramente. Me parece un tema interesante el que manejan, que es justo esto de la inteligencia artificial y qué pasaría el día que llegue a sobrepasar a sus creadores, que es un tema ahí medio distópico el que están manejando. El single más experimental, a mi parecer, de elementos electrónicos muy marcados, unos cambios de ritmo medio raros, que quizá al primer escucha no sea tan agradable, pero después de las dos o tres veces te acostumbras. Y algo que me parece interesante es que en esta canción colabora el bajista de Épica y Mark Jansen, el vocalista y guitarrista, entonces ya tienes a Media Épica en el proyecto de Simone Simons, o Mark Jansen de Aireon haciendo todo el tema de la música. Y pues interesante, los tres singles que han sacado han sido muy diferentes entre sí, entonces yo personalmente sí espero bastante a este disco. A mí el video no me impresionó mucho, es bastante genérico, utiliza como un filtro de tecnología, footage, stock, digamos, de todos lados. Así que bueno, y si se quedaron con la duda de qué significaba R.E.D., eso es Rise, Evolve, Dominate, como lo dice en el coro, en este caso Mark Jansen, que está ahí dándole las voces guturales a Simone. El siguiente video que vimos es de la banda Demizer, para una canción bastante rápida llamada Hell is Full of Fire. Este es un video bastante true, bastante retro. Cuéntanos, Valente, qué te ha parecido el sonido de esta banda. El sonido está muy chido, pero justamente el video son estoperoles, chérlicos de cuero, lentes de sol, Jack Daniels, un cementerio, hasta una cota de maya, ¿no? Acá me lleva el asunto. Entonces creo que sí, creo que si pudieras poner en una imagen la definición de heavy metal en un diccionario, te debería de aparecer así una captura de pantalla en este video. Cualquier frame de todo el video podría servir para ilustrar lo que comenta Valente. El siguiente video que vimos es todo lo contrario, un sonido bastante más moderno, innovador, muy, muy intenso. La banda Distant, que yo no conocía, y su canción The Undying. Cuéntanos, qué te ha parecido el sonido de esta banda. Esta es la banda musicalmente que más me sorprendió. Realmente es una de las que no esperaba. Está muy atascado, muy, muy chido. Una banda que, digo, instrumentalmente está muy perro, la verdad. Exacto. El video está muy bien planteado, una historia japonesa, que ahora trae como una influencia japonesa en el mundo del metano. Entonces el video está interesante, como un sacrificio por ahí predestinado, una historia de venganza también. Les recomiendo muchísimo. Distant, una banda que me sorprendió con este lanzamiento. De vuelta, conociéndolo, gracias a MetaReface. Bueno, gracias a ti por acompañarnos, Valente. El siguiente video que vimos también tiene inspiraciones japonesas, en este caso de una banda con un nombre japonés. Pero no es de Japón. Es Kami no Ikari para la canción The Forgotten. Es una banda francesa, por cierto. Valente, si pudieras resumir la trama de este video en una frase, ¿cómo sería? Era turista francés disfruta de un día de recalcación en una spa japonés. Y podemos ver al vocalista de la banda, que no tiene nada de japonés. A la legua se nota que es un cantante europeo, que está con el atuendo tradicional en una especie de, no sé cómo llamarla, estos lugares de sauna de Japón. Ya los conocedores me dirán. Tomando un día de relajación, mientras la canción está atronadora detrás de ella. ¿Qué te pareció el sonido de la banda? El sonido muy bueno. El video, la verdad, me decepcionó un poco, porque yo esperaba que fuera algo así lúgubre como el inicio, que sale este como ser renacido, este como mesías, que se ve todo diabólico el asunto. Termina siendo como parodia, pero a mi punto de vista sí fue como un, así como vea, iba tan bien el asunto. Esta es la música muy buena. El video, chéquenlo, chéquenlo para ver si comparten mi punto de vista, porque sí me hubiera gustado que terminara lo mejor para no. Ahora, otra banda de que he estado escuchando bastante recientemente, tuve la oportunidad de verles en directo aquí en Madrid, es Escuela Grind. Y en esta ocasión estrenaron esta canción para este video. Fue un par de días antes que saliera el video mismo. Es la canción Turbulence, que tiene la particularidad para aquellos que conocen el sonido de esta banda, incorporar por primera vez voces claras, cantadas, digamos, en la canción. ¿Qué te pareció este track en el que vemos a la banda tocando? No tiene mucha historia, pero el sonido de la canción, ¿qué te pareció? El sonido me pareció muy interesante. Yo voy a reconectarlo con Escuela Grind, que es una banda que el nombre me llamaba muchísimo la atención. El video, pues es un video así como genérico, ¿no? O sea, quiere que tu banda toque en un video, chéquate este video ya tú. No tiene la gran producción, un cambio de óptica más por ahí. Sí, pero la música es lo rescatable realmente. Sí, hay que poner atención a esta banda que va a lograr grandes cosas, te lo digo. Como esta otra banda que también ha logrado bastante, unas giras internacionales importantes y un sonido único, una imagen espectacular, Gaeria, con su canción Hope Shatters, que es un adelanto de su próximo material. Cuéntanos qué te ha parecido esta canción y este video. Fíjate que Gaeria me parece un proyecto de black metal muy interesante, una banda de Portugal, que me parece que fuera de Muspel tampoco hay como mucho movimiento metalero así de renombre tan grande en Portugal. Me parece que este black metal melódico, bien ejecutado y también tienen como esta parte visual atractiva de los integrantes con las máscaras, con ropa. Me llama la atención que usan ropa de vestir, ¿sabes? Usan pantalón de vestir, camisa de vestir de manga larga, renangada, tirantes, zapatos de vestir. Entonces creo que se les da un plus a la apariencia, los movimientos que hace el vocalista, si tienen como también este aspecto teatral. Sí, mucho dramatismo. Me parece como un ente, ¿no? Ahí medio raro, verbato. Entonces, Gaeria, el video me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo. En la parte musical, las guitarras, me parece que son los que se llevan los aplausos. Sí, súper recomendación, Gaeria. No se lo pierdan. El siguiente video que vimos también es una banda muy intensa. Es un dueto, en realidad, en Theos, con All For Nothing. Ya tenemos varios singles de esta banda que va a sacar un nuevo lanzamiento. ¿Qué te ha parecido a ti esta canción? Esta canción me gustó. Me gustó, la verdad. Esta banda la conocí por videos que salía la vocalista. No sé cuál es su nombre, la verdad. Pero que sale haciendo como estos vocal playthrough, que sale la morra ahí sí dando el toro, reventando los micrófonos, ¿no? Que tiene una voz muy, muy espectacular. Se llama Channing Crab, se llama. Todos los días aprende algo. Y el video me gustó mucho. Tiene como esta atmósfera de voz que pone un buen juego de luces y saca como esta parte innovadora también de los, este, los vatos colgados así de cabeza, tocando los instrumentos, cantando. Entonces me gustó mucho. Este video sí me gustó bastante. La canción también muy buena y justo es de esas bandas que les falta ese pequeño boom para poder, este, llegar a más países, ¿no? A públicos más amplios. Festivales son dos partes del mundo. Y pues esperemos que sí lo logren. Sí, y es cuestión de tiempo. Solo son dos miembros permanentes, pero estoy seguro que con una alineación de gira podrán saciar la sed de muchos en festivales y conciertos alrededor del mundo. El siguiente video que vimos es un sonido totalmente diferente. La banda D'Artagnan, que es un spin-off de Fires Friends, porque ahí está su vocalista en ambas, uno de sus vocalistas, con la canción Coup de la Mer, que es en francés el título. ¿Qué me podrías decir sobre este video? En principio tenemos que aprender francés, porque vemos que es un recurso bastante utilizado por las bandas también. Entonces mira, el título, la definición del video pudiera ser, Náufragos, encuentran un mapa de tesoro que cambia su fortuna. Y podemos ver esta banda que comenzó siendo una banda bastante más folk. Yo la sentía menos metal, pero ahora como que se han apoyado bastante más en la fama y popularidad que está teniendo Fires Friends, al tener ese sonido más folk metal. Y se están tirando por la misma línea, se parece un montón ahora a la música, cosa que no era así. Pero bueno, les invitamos que vayan a verlo. Si les interesa esta banda, les va a gustar esta obra. Y ahora pasaremos a mencionar cuáles son los discos que van a ser publicados la próxima semana, y de los cuales posiblemente hagamos una reseña, Carlos y yo, en nuestro segmento Upcoming Releases.